hola a todos en este vídeo os vengo con el tutorial en colaboración con bibi craft que me enviaron un kit de molde y lo que voy a hacer es utilizarlo con resina en la cajita de información voy a dejar el enlace a los productos que me enviaron tanto a este como al otro que me enviaron y también voy a dejar el enlace a la tienda y el programa de youtube por si queréis colaborar con ellos el único requisito que piden es tener más de 100 suscriptores así que nada os dejo con el paso a paso yo voy a utilizar esta resina que tengo que es de la de la marca pbeo antes de ello me voy a poner en estos guantes que me enviaron me los voy a poner en los dedos para que los dos los dos odiases que me enviaron. Entonces que me enviaron un botón de preparación. Close a la tarota de la tarota de las varietas para que las غas, que pueden utilizar el enlace a los dos que les enviaron, y a los dos que necesitan, ya que pueden utilizar, me enviaron una tarota de las varietas de los dos que prometen. y vamos a dejar la tarota de la tarota de 10 euros y vamos a hacer que se encuentran. Me enviaron una tarota de 10 euros que se estas enviaronaron a la tarota de 10 euros y vas a tomar esas barato de 10 euros Vale, solo me voy a poner en estos dedos Y ahora lo que voy a hacer es mezclar la resina Del componente A tengo que poner dos partes Y del B una Del componente A tengo que poner dos partes Vale, aquí ya tengo mi resina mezclada Y ahora lo que voy a hacer es ponerla en distintos vasos Para añadir colores diferentes Yo voy a utilizar estas purpurinas que tengo aquí Estos son estos botecitos así pequeñitos Y voy a ir poniendo un poquito en cada En cada botecito Y voy añadiendo un poco de color Y voy añadiendo un poco de color Y voy añadiendo un poco de color Y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya han pasado 24 horas, las piezas ya están secas y ahora lo que voy a hacer es ir sacándolas de los moldes. Como veis salen súper fácil. Así. 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 me quedo con más brillo. Así. 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 pieza, pegarle algunas de estas pegatinas porque no sé si las haré para llaveros o para imán, no sé todavía bien. Y, por ejemplo, a esta, le voy a pegar esta. Y, por ejemplo, solo se lo voy a pegar a una porque las demás me gustaron como quedaron. Y así es como queda con la pegatina puesta. No sé si se aprecia el brillo. Y, bueno, esas son las piezas que he hecho con los moldes que me envío a Biocraft. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!